TV Red, con el gentil auspicio de Reca Sur, Cava Don Hernando y Mechanic Chop, presentan El Tiempo. Muy buenas noches, les invito a ver el pronóstico del tiempo. Iniciando con la ciudad de Puerto Natales, tendrá durante la mañana y tarde cielo nublado, con subascos de agua y nieve débiles. Con una máxima de 4 grados y una mínima de 0. Torres del Paine se presentará con cielo nublado y subascos débiles de agua y nieve. Con una máxima de 4 grados y una mínima de 0. Mechanic Chop es la boutique industrial más importante de la Patagonia. En su amplio y acogedor local encontrará neumáticos y antas motos, herramientas de equipamiento para talleres y artículos de camping. Mechanic Chop, ubicado en la avenida Costanera y Muella Mardones. Siguiendo con la ciudad de Porvenir, se espera durante el día con cielo nublado. Con subascos débiles y vientos de entre 25 a 60 kilómetros por hora. Con una máxima de 6 grados y una mínima de 2. Punta Arena se presentará con cielo nublado y subascos débiles en el transcurso del día. Con una máxima de 5 grados y una mínima de 2. Cava Don Hernando te invita a experimentar y conocer nuevas producciones, que son el reflejo de la tradición del campo chileno. Ven a nuestro local, ubicado en Calle Sarmientos, esquina Avenida España. Disfruta de la variedad de vinos que podrás encontrar. Cava Don Hernando, una experiencia única. Siguiendo con Puerto Williams, se encontrará durante la mañana con nubosidad parcial. Variando por la tarde a nublado, con subascos débiles y vientos que llegarán hasta los 60 kilómetros por hora. Con una máxima de 5 grados y una mínima de menos 2. Para la Antártica chilena se espera durante el día con cielo cubierto, con subascos de agua nieve y vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Con una máxima de menos 2 grados y una mínima de menos 4 grados. Y el índice UV para mañana en nuestra ciudad de Punta Arena será bajo. La farmacia de turno para hoy es la farmacia Salco Brandt, ubicada en Bore 683. Bueno, hasta aquí llegó el informe del tiempo, sigan en las pantallas de TV Red. Y recuerden que TV Red a partir de las 22 horas está utilizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Que descansen y que tengan muy buenas noches. TV Red, con el gentil auspicio de Rica Sur Cava Don Hernando Y Mechanic Chop Presentaron El Tiempo Andalias Y Bing Y Y Y Y Y Y Y Y Y